A tu lado voy a caminar, nunca te dejaría solo Me he dado cuenta que no puedes seguir Siente que se viene encima todo tu techo Y se ha llenado de sufrimiento tu corazón Ahí no sales de la situación Y recibes, solo rechazos diariamente Y tu mirada se ha vuelto a caer Y sé que no era lo que tú pensabas Todos esos sueños se han brunchado otra vez Yo quisiera que puedas reconocer Que estaré contigo para amarte Tu mirada no puedes sostener pero miraré por ti Sabes que estaré contigo para ayudarte Y en el camino oscuro alumbrarte Yo sería el agua para tu sed Caminaré por ti otra vez Porque yo vine a tu rescate No dejaré que tus sueños maten Levántate y camina sin temor Sanaré tu herida porque yo Yo vine a tu rescate No dejaré que tus sueños maten Yo sanaré tu herida y el dolor Soy quien de la vida me llama Jesús Oh, 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 oh Siento que partida Y que vuelve a la vida Encontré la salida Desbulté de la ruina, pues traíste es la paz Y cerrando mis ojos, recosté mi cabeza Y tú acariciándome, sentí que hablándome Curaste la herida, cubriste con tu manto Y tú acariciándome, sentí que hablándome Curaste la herida, cubriste con tu manto Para no volver a morir Necesito de tu luz, para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto, a través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Hice un compromiso, cuando salí del piso Y hoy lo garantizo, que nada va a parar Mi visión te lo aviso, no fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más bello de este hombre fue cuando vino y me dijo Sé quien te ama porque tú eres fijo De la mano lo tomé, y nada yo le hablé Ay, solo lo salvé fijamente Y me reveló que su mente Estaba yo más al frente Vi mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Predicándole a la gente Con pasión y con mi canción Esto quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que te vibro de la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te ve a Jesús Y así poder ganarlos a todos Un día mi llamado Todos los viejos a un lado Lo tiré el pasado Pues se quedó con él Me entregué y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos y agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Refrescándome Y tú acariciándome Sentí que hablándome Curaste la herida Cubriste con tu manto para no volver a morir Fue aquel hombre que dio la vida Fue enseñándome la salida En sus manos lleva la herida Que dice que eso fue por amor Y sé Que no habrá otro amor más importante E impactante Sincero y real como el de la cruz Ha dejado su vida en un placer Ya no sabe ni qué más hacer Cuando luego se dejen volver El jíbaro Y alguien que no sabe ni querer Te hace creer que es el príncipe Que tenía que jugaba en un papel Y de repente ese hombre Y desaparece El pitufo ese Que no tenía nada De Corintios 13 Le tranchó a su vida No son mil heridas Y nunca le regaló amor Que te parece Y desaparece El pitufo ese Que no tenía nada De Corintios 13 Le tranchó a su vida No son mil heridas Y nunca le regaló amor Que te parece Que es un príncipe azul Eso es broma Lo único que tiene azul Es la gorra de Oklahoma No te ques sincero No trabaja El tipo es un vago Él no es un príncipe En realidad Él es un mago Esto es lo que promete Es un espejismo Si le pide algo formal Hace acto de escapismo Y dice que es capaz De pilial contra un imperio Menos no es capaz De darte a ti Un compromiso serio El físico y la mente Son dos cosas Aparte Aquel que no ama a Dios Que se encaja de amarte El galán no es aquel Que bonito se peina Sino aquel que ama a Dios Y te trata como rey Y desaparece El pitufo ese Que no tenía nada De Corintios 13 Le tranchó a su vida No son mil heridas Y nunca le regaló amor Que te parece Y desaparece El pitufo ese Que no tenía nada De Corintios 13 Le tranchó a su vida No son mil heridas Y nunca le regaló amor Que te parece Ahora madre de un nene El body no te mantiene Consecuencia de haber caído En sus redes Se esconde Siempre te esquiva Ya no te encuentras atractiva Pero hay uno Que te amó Aún en tu travesía Fue el único Que te dijo Que te podía dar Verdadero amor Y no te ponía a soñar Pero preferiste Envolverte con aquel El hombre El que tiene el palabre O el mazón El tinterito en la calle En la pesadilla viviente El que más gatillo vale El que controla el ambiente Con tantas cualidades Pero no pudo hacerse cargo Del día y del niño Él ya fue volando No existe nada De que avergonzarme Tú eres mi padre Las amistades Lo llenan como tú Y se reí cuando mi cielo Se nubló Y tú llegaste Lo disipaste Y mi sonrisa Deslumbró El fuego Que hay en tu interior Me ha consumido Y me alumbró Al de mi corazón La lluvia De bendición Anda conmigo Me persigueo No hay nadie como tú Tengo más de mil razones Para quedarme aquí conmigo Del cielo se ven corazones Cuando me atrasa el oído Tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí a mi lado Al del cielo Yo ven las razones Para estar tan enamorado No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie Yo simplemente ama Tu voz siempre me llama No se apaga la llama Pues no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Yo simplemente ama Tu voz siempre me llama No se apaga la llama Todos los días quiero verte Salgo muy fuerte Andar contigo Pa' que la gente No pueda verme Solo encontrarte Y mis acciones Puedan mostrarte Enséñame cómo actuar Cuando estoy perdido Oye Algo confundido A veces me olvido A veces me olvido Que tu amor no es prohibido Y cómo actuar Cuando estoy perdido Oye Señor yo te pido Que te quedes conmigo Porque tengo más de mil razones Tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones Cuando me abrazas al oído Tu voz provocan emociones Tu voz provocan emociones Cuando te siento aquí a mi lado Ay del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado No hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como tú No hay nadie, simplemente amando Siempre me llamando, se apaga la llama Pues te bendeciré, yo te bendeciré Que mi vida daré por completo a ti Al entrar en tu presencia tengo calma Y me haces sentir que seguro estoy Donde quiera que yo pase y es para ti Esta es mi canción Gracias por nunca soltarme me haces sentir Que seguro estoy Donde quiera que yo pase y es para ti Estos son los de esos momentos donde me poso atleti Solo quiero adorarte Verdirme contigo en tu presencia Entregarme a ti y nunca desconectarme Te quiero ofrendar mi vida y observarte Todo lo que soy aunque no alcance Todo lo que me das de mi debilidad Siempre estás presente para amarme Me salvaste a mí Y me hiciste un nombre nuevo Que ya te me llamaste fuego Para adorarte Pues te bendeciré, yo te bendeciré Y mi vida daré por completo a ti Al entrar en tu presencia tengo calma Y me haces sentir Que seguro estoy Donde quiera que yo pase y es para ti Esta es mi canción Gracias por nunca soltarme me haces sentir Que seguro estoy Donde quiera que yo pase y es para ti Sin palabras pa' agradecer las maravillas que has hecho en mi casa La tristeza la reemplazas por alegría y te pasas de amor No puedo parar de dedicarme a mi canción Es una emoción que me deja sin respiración Siempre te siento en todo momento En tus ríos de agua viva quiero tirarme de pecho Y vivir contento y satisfecho Reconociendo Yo no sé si a ti te encantaría Que yo te escriba otra melodía Pero no puedo guardarme tanto amor Lo que hace yo en mí no ocultaría mi alma cada día Se apasiona más y más Revelando que estoy loco por ti Y solo vivo por ti Caminando por tus sueños paso a paso Mi vida va amarrada a ti Y solo muero por ti Para que puedas vivir en lo que hago Ya no vivo yo, tú vives en mí DJ Patrick Rompo la rutina No sé si es cosa mía Pero quiero encantarte Y aún no está de día Es que he podido tantas veces conocerte En mi universo no hay lugar donde no verte En mi cielo de algodón, en la playa de agua dulce La tormenta el silencio y el gozo a tu volumen Un panorama que has creado en mi mente Obra perfecta que ha hecho el Dios de mi universo Eres tú mi sustento, caminando contigo He podido reírme en el momento más duro Y cómo voy a impedir que fluyan las palabras Que exaltan la belleza de tu amor Revelando que estoy loco por ti Y solo vivo por ti Caminando por tus sueños paso a paso Mi vida va amarrada a ti Y solo muero por ti Para que puedas vivir en lo que hago Ya no vivo yo, tú vives en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llores, no, ya es que tú ya, tú ya verás que tu lamento desaparecerá Si te suena, dime qué vas a hacer, quítate en el suelo, quieres levantarte, déjate ver la herida, mira para arriba, que el tiempo es valioso para perderlo Sé que es cierto, es difícil el camino, pero para aquel que está fringido, traje mi guitarra pa' celebrar y una nueva adoración elevar Sé que es cierto, es difícil el camino, pero para aquel que está fringido, la motivación no parará Yo te empiezo a cantar, sigue suelta la pena, sácala pa' afuera, porque no te aferra a las cosas buenas Este es más que bomba para brincar, este es palabra de vida pa' transformarte Ay, no llores, que tu problema se irá, si comienzas a cantar, celebra que la vida es una Ay, no llores, no, ya es que tú ya, tú ya verás que tu lamento desaparecerá Tú me sostienes cuando voy cayendo, cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer, aumentas mi fe Y es por eso que quiero, te quiero y yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte, para siempre aferrarme En tus brazos salvador, yo entregarme Amarte y adorarte, para siempre aferrarme En tus brazos salvador DJ Patrick En tus brazos salvador En tus brazos salvador Sin creer, ando por la vida preguntando el por qué Siempre me esperaste y ignoré cada vez Que tu voz sublime me llamaba, sentí como me ahogaba el llanto Y seguía sin responder Antes de huir entre la gente Pero si aparece se repente No puedo esconderme, mi vida hoy me pertenece Y ahora dónde estás No quiero llegar y siempre conectar Y mente con la tuya y sin pasar Un segundo lejos de ti Al mundo quiero decir Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, te quiero y yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador Oh yeah He cambiado de actitud Cuando supe que en la cruz Hubo un hombre que no merecía morir Pero fue por mí y pagó Ese hombre se llama Jesús En su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron Sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida, que tú amas sin medida Ilumíname la mente y revela tu corazón para encontrar tu amor Oh, 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 tu amor no tiene precio Oh, 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 tu amor no tiene precio Oh, 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 oh Yo nunca me olvidaré, el momento en que encontré Esa agua en el desierto que calmó mi sed Oh, 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 toda mi vida te la debo Tú me cambiaste, ahora soy nuevo Y ahora la cruz me da dirección Para acercarme a ti de nuevo Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento De mi vida y de mi corazón estás atento Ya nada me aparta de ti Por eso estoy aquí, pero Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida, que tú amas sin medida Ilumíname la mente y revela tu corazón para encontrar tu amor Oh, 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 tu amor no tiene precio Oh, 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 tu amor no tiene precio Oh, 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 tu amor lo siento cuando camino Sobre las aguas viajas conmigo Y por la calle, soy tu reflejo Para ganar al mundo entero Ya, ya no vivo yo Ahora vives tú Regalo de amor Lo que por ti recibí Voy a compartirlo con todos Y contagiarles del amor que tú me das No me avergüenzo de ti Oh, 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 oh No me avergüenzo de ti Yo me avergüenzo de ti Yo me avergonzaré un momento Vivo con el flow del más violento No hablo de mí, sino del que vive en mí Lo tengo que compartir, son tan bonitos Mis días vuelvo y repito, mis días son tan bonitos Que siento que puedo botar el miedo Con solo decir que puedo Con Dios vuelo alto Si tengo de motor al Espíritu Santo Me impulso a viajar en medio del quebranto Para adorar con mi canto Con Dios vuelo alto Si tengo de motor al Espíritu Santo Me impulso a viajar en medio del quebranto Para adorar con mi canto Ya no vivo yo, ahora vives tú Regalo de amor, lo que por ti recibí Voy a compartirlo con todos y contagiarles del amor que tú me das No me avergüenzo de ti Oh, 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 oh No me avergüenzo de ti Oh, 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 oh No me avergüenzo de ti Estás afanado, estás arrigido Te han decepcionado, otros te han herido Siempre que haya otra oportunidad Levántate y bebe Vive, vive la vida Y olvida la herida Y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda Ama a tu gente Ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Vive, vive la vida Vida, vida la herida Y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda Ama a tu gente Ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Ok, ya le dimos play, ahora ya es tu ley para el afligido Yo sé que si no es por fe que ibas a correr junto al mar que vino La tormenta a tu barca la moverá Pero nunca más nunca te ahogará Porque vivo esa perrao del manto del que tiene el timón de tu barca activa Esas bendiciones que vienen de arriba Sube la cabeza mientras tanto vacila Llegale a la fiesta sal de la rutina Oh, yeah Vive la vida Vida, vida la herida Vida, vida la herida Y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda Ama a tu gente Ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Saca tu figura pa' los días que aquí Que viene el tiempo mejor es pa' ti Caramba Suéltala Yo, 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 yo Tengo un gozo que nadie lo para Que nadie, que nadie lo para Si hasta me rido hoy mismo te sana Hermano no pongo esa cara Que aquí no importa la gana Se goza hasta por la mañana Y como este ritmo viene de lo alto Todo el mundo vamos a brincar Yeah Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo cantando Estamos en victoria Estamos, estamos en victoria Gritan sin miedo que Cristo te dio la victoria Estamos, estamos en victoria Aquí el gozo eterno y el Padre se lleva la gloria Estamos, estamos en victoria Estamos, estamos, estamos en victoria Y quien dijo que vamos a parar Si es que estamos en victoria Siente que el pecho como que se agita Y la presión ya no está pa' agitar Es que la fiesta empezó Y ahora que usted llega con la tristeza Aquí se le quita Se ve le cante Pero este globo aquí no creo que aguante Una es el grupo, no sé qué día aparte Que aquí la fiesta empezó No sé si se acoplo pues nos vamos de una Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Va brincando y la mano pa' arriba Todo el mundo la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Todo el mundo cantando Estamos en victoria Estamos, estamos en victoria Grita sin miedo que Cristo te dio la victoria Estamos, estamos en victoria Aquí hay gozo eterno y el Padre se lleva la gloria Estamos, estamos en victoria Estamos, estamos, estamos en victoria ¿Y quién dijo que vamos a parar? Si es que estamos en victoria Mi felicidad solo me la da No quiero asuntar si quiero libertad Mi debilidad es el disfrutar De su gozo porque tengo libertad Yo quiero alabar y a tu no llegar Solo quiero danzar eso sin parar Porque tengo un gozo adentro que no para Vamos a adorarle que esto no es pa' morir Estamos, estamos en victoria Estamos, estamos en victoria Grita sin miedo que Cristo te dio la victoria Estamos, estamos en victoria Aquí hay gozo eterno y el Padre se lleva la gloria Estamos, estamos en victoria Estamos, estamos, estamos en victoria Grita sin miedo que vamos a parar Hacia las alturas me elevaré Con todos mis sueños alcanzaré No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga Si estás conmigo yo confiaré Y el mar enfrente yo abriré No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga Soy más que vencedor en ti Ganado en ti En ti En ti Soy más que vencedor Soy Más que vencedor DJ Madrid Soy más que vencedor He vencido la prueba contigo Ya vencí el problema contigo Ahora puedo decir que yo gracias a ti Cada reto lo he vencido Ahí sé que tu poder Me trajo aquí y me hizo crecer Por eso tu gracia me puede sostener Y como yo tener la gana de correr Si eres quien me mantiene Firme la roca pa' que el proceso no dren Que la alabanza de mi boca siempre suene Como una canción desde mi corazón Para tu corazón, ya ves Firme la roca pa' que el proceso no dren Que la alabanza de mi boca siempre suene Como una canción desde mi corazón Para tu corazón, ya ves Soy más que vencedor en ti Ganador en ti Soy más que vencedor en ti Soy más que vencedor en ti Ganador en ti Ganador en ti Más que vencedor Más que vencedor Somos un pueblo unido Dama y caballero, esto es panorama Somos más que amigos Y ando con Joe Un solo cuerpo, el mismo Dios Una sola bandera Alza tu voz Mientras conmigo canta Oh, 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 oh Levanta tu alabanza Oh, 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 oh Entrégate y danza Suelta todas tus cargas Tengo más de un motivo para alabar Quiero de eso que me llena Un río de agua viva por mis venas Desde el espíritu en mí Solo quiero sentir Que me toque, que me leve, 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 leve Un, dos, tres ¡Viva! Elévame, lléname, sáname, cúbreme, límpiame, tócame, ven, restáurame Conéctame contigo, llévame Esa bendición, entrégame Pues quiero sentir tu abrigo Para cantar tengo mil motivos Tengo tu amor Tengo favor Tengo pasión Para una nueva canción Oh, 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 oh Levanta tu alabanza Oh, 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 oh Entrégate y danza Suelta todas tus cargas Tengo más de un motivo para alabar Quiero de eso que me llena Un río de agua viva por mis venas Desde el espíritu en mí Solo quiero sentir Que me toque, que me leve, 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 leve Un, dos, tres ¡Here we go! DJ Padre Cuando te pido, piedad ma'a Me alegra poder Cuando te pido, que me alegra Un, dos, tres Sabien de dar Contigo y llévame проводas sh